Nos vamos ahora en vivo, Sergio Massa, lo escuchamos. La conectividad es parte de la revolución por la tecnología y por la información que vive el mundo. La conectividad es parte por la disputa de los próximos 5 años en la venta de capital humano, en la disputa global económica. La conectividad es parte de los nuevos derechos con los que hoy convive nuestra sociedad. Así como en algún momento las rutas, los trenes, las autopistas eran el mecanismo de vínculo entre ciudades y entre personas, hoy la conectividad y la velocidad en la conectividad es clave en el vínculo, el contacto, el comercio y la relación entre personas, entre pueblos y entre sociedades. Indudablemente que mayor conectividad representa mayor federalismo para la Argentina en el país que es el octavo en territorio a nivel global. Mayor conectividad representa mayor igualdad de oportunidades porque permite que un chico que vive en la puna o en Ushuaia tengan en términos de capacidad de estudio, en términos de vínculo con el mundo, en términos de acceso a la información, en términos de velocidad a la hora de competir en la construcción y el desarrollo con la inversión en infraestructura para lo que son los barrios populares de la Argentina, en la inversión en infraestructura, en los anillos de manera conjunta con ARSAT, en aquellos lugares donde claramente por volumen de mercado a ninguna de las empresas del sector privado les interesa abrir competencia o aumentar inversiones. En ese sentido, recorrer el camino de entender que una sociedad se desarrolla porque la Argentina no es un país desarrollado, es un país en vías de desarrollo y una sociedad se desarrolla cuando tiene el perfecto equilibrio entre el desarrollo de un mercado con competencia y un Estado presente y eficiente compensando las falencias que de alguna manera aparecen en los mercados que no son suficientes para la competencia. Y en ese sentido, invitar al INACOM y a la Jefatura de Gabinete a que de alguna manera desarrollen junto a la gente de ARSAT los mecanismos de conectividad para la ruralidad que todavía no tiene conectividad y la necesita. Creo que igualdad de oportunidades en este mundo de la revolución de la ciencia, la tecnología y la información es igualdad de conectividad, igualdad de oportunidades es igualdad de velocidad en el servicio, igualdad de oportunidades es igualdad en el acceso a la información, no solamente a la información pública, sino a la información necesaria de muchos de nuestros chicos y chicas de todo el país que con esa información se valen o para emprender o para estudiar. Así que primero, felicitaciones gracias a las compañías que confiaron a pesar de ese momento de incertidumbre política en el país, que entendieran que no es la licitación de un gobierno, que es la decisión de un país por abrazarse a la revolución de la tecnología y el conocimiento, desarrollarse y además desarrollar competencia para que nuestros ciudadanos tengan internet y celulares más rápidos y más baratos. Muchas gracias. La palabra del Ministro de Economía y candidato a Presidente Sergio Massa presentando junto al titular de ENACOM el inicio de la licitación para la llegada de la tecnología 5G a la Argentina. Recuerden como todos los días a las 18 de Edición Central, los esperamos.